Hola, pues hoy de que vamos a hablar, hoy vamos a echarle un ojo a la consola Family X una consola retro, una retro consola, una especie de Raspberry metida como estáis viendo en el cuerpo de una consola que yo no sé la verdad quien ha sido el del diseño pero yo en una consola retro en la vida utilizaría el diseño de una Xbox One pero bueno, les han dado por poner ese diseño, la verdad que es lo que menos importa el diseño exterior de la consola y lo que nos importa es lo que trae dentro una consola que nos trae dos mandos de control, como estáis viendo, estilo Playstation o sea, una mezcla increíble, Playstation con Xbox One, muy bien, chimitos pero bueno, consola que nos admite tarjetas microSD consola que tira con juegos de hasta 64 bits que al final es lo que nos interesa a todos podemos reproducir algún vídeo, tal cual en la tele cosas que yo veo tonterías en una consola pero bueno, oye, lo tiene así que nada, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a echarle un ojo vamos a probar juegos de bastantes consolas a ver qué tal funcionan así que nada, lo voy a dejar con la intro y vamos con la review de esta Family X hola, soy Leo y estás en el Eternic China pues lo dicho, lo que vamos a hacer con esta consola va a ser ir probando sucesivos juegos de diferentes consolas ya os digo que funcionan Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color te funcionan Super Nintendo, Nintendo, Sega Mega Drive, Sega Master System, Neo Geo nos funcionan de montones, juegos del MAME también podéis jugar eso sí, ya os digo, en el tema juegos de MAME y Neo Geo sabéis que este tipo de juegos vienen en archivos comprimidos en ZID, por lo cual os va a tocar ir probando diferentes runes no todas funcionan o sea, encuentras runes que funcionan a lo mejor pruebas de 3, 4 páginas a descargártela y de la última que te pruebas es en la que te funciona ese juego que tú tanto quieres la verdad que ya de por sí trae instalados un montón de juegos nos trae de Super, de Sega Mega Drive nos trae de Game Boy Color nos trae juegos de Neo Geo trae mogollón de juegos, ya de por sí la consola son 500 y pico, 600 juegos pero aparte de esos es lo que os digo, tarjeta microSD en la cual podemos ir insertando distintos juegos Mega Drive funciona perfectamente también por lo cual hace una consola súper completa pero vamos a dejar una pequeña muestra de esos juegos aparte de lo que estáis viendo mientras vamos hablando y terminamos con unas conclusiones finales de esta Family X pues nada, vamos a pegarle un poquito de caña a esta Family X ya veis el menú lo visteis en el anterior vídeo juegos de Neo Geo, Game Boy Super Game MSMD Games o sea, Sega Mega Drive y juegos de la Nintendo clásica lo primero que vamos a hacer va a ser echar un ojito a los juegos que hemos metido para poder probar uy, que he hecho en vez de darle los he quitado para poder ir probando las runes que hemos metido Atari 7800 esto me da a mí que no van a funcionar pero bueno wow Bad Una Capitán Comando pero bueno, esto no es de Atari, claro vamos a probar el Capitán Comando esto es un juego yo creo que es de Neo Geo eran estos del Capitán Comando no sé si os acordaréis de este juego vamos a subir un poquito el volumen Capcom 1951 Insert Coin ¿cómo era esto? ¡Amero! 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 ¡Madre mía! ¡Qué alto está! ¡Puedo quedar sordos! Lo he puesto a doble se me ha ido la olla ¡Amero! 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 Bueno, ya lo veis aquí repartiendo línea bueno, este ya veis que funciona perfectamente como lo hemos puesto a dobles va a ser que lo vamos a quitar el Galaga Open esto ya veis que no funciona a ver este otro en Zid nada no funcionan Atari 7800 Game Gear este tipo de formato tampoco Game Boy los de Game Boy ya veis que funcionan perfectamente Konami vamos a colocar esto bien está un poco torcia la cámara bueno, ahí tenéis el Castlevania Adventures vamos a darle bueno flipante esto es la Game Boy del año de la Tachin y ya veis que funciona perfectamente corren perfectamente los juegos un poquito raros como que vamos a pedir la verdad veis oye esto va bastante bien nos hemos cargado el Moco muere Moco viene otro fuera Moco voy a coger moneditas vida y cositas de estas bueno ya veis que funciona perfectamente los juegos de la Game Boy del año de la Tachin Game Boy Advance vamos a ver si funcionan los de la Game Boy Advance y como veis ya cambia un poquito la cosa por lo menos tenemos color madre mía aquí le hemos dado al Zelda Press Start lenguaje español guardando no apagues la consola me llamo A-A-A-A buen nombre comenzar vamos a apagar la luz sale muchos reflejos en la pantalla lo que ha mejorado la cosa el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas madre mía nos tenemos que tragar todo el inicio del Zelda así que va a ser que lo vamos a quitar porque si no nos vamos a tirar aquí tres horas bueno Star Wars demás tampoco vamos a andar aquí probando todos juegos del mami buh-luh-luh-luh-luh a ver qué es esto este no funciona vamos a probar otro ya veis que todos no funcionan Snow Bros 2 hello a ver si este tira se pone unos cuantos créditos vamos a ver si funciona o no funciona esto coño que el estrocuto me ha dado el bicho malo madre mía menos mal que me han dado una vida Houston está altísimo por dios me va a quedar sordo toma muere bicho malígolo bueno está bastante cachondito el juego como veis del Snow Bros 2 uno menos que me cae en la cabeza vamos a por él no sé qué hago estoy muy tonto Houston Houston tenemos un problema cada día está uno más tonto power up fuera bicho oye no me ha dado pastelito pero bueno como veis funciona perfectamente corre perfectamente y no tenéis ningún problema bueno podríamos probar más ya sabéis que al final tienes que meter un montón para encontrar los que funcionan este tampoco el Snow Bros normal este si tira no tampoco pero bueno he metido todos que no me valen bueno ya os digo que si valen un montón de ellos porque he jugado un montón Master System no funcionan como veis no reconoce juegos de Master System este formato si ponéis SMD Sega Master System SMS creo que son si lo reconoce vamos a probar Mega Drive Sonic Twin presenta Green Hill Zone 1 oye que voy corriendo demasiado Houston uy va que hostia me he dado oye es que me lío siempre con este juego Dios mío bueno ya lo ves corre perfectamente yo que sé el Street Fighter Edition Gold Platinum de Mega Drive a ver si tira este ahí está ahí está este Street Fighter ya sabéis este juego yo creo que lo conocemos todos wow Dios mío ¿esto qué es? Champion vamos a darle al Champion Game Star nos pillamos a quien o a Ryu venga a Ryu contra quien contra quien nos ha tocado contra oh Dios mío puto gordo que me ha enganchado será desgraciado me ha matado Dios mío pero bueno a lo que estamos hoy tampoco vamos a hacer un vídeo de tres años Mega Drive funciona perfectamente Neo Geo bueno esto es un SMC esto es el de Neo Geo que he metido yo aquí por Dios he estado cambiando de una carpeta a otra pero bueno así ya veis que los juegos de SMC funcionan perfectamente Castelvania Drácula vamos a salir ya veis que funcionan los SMB vamos a darle al DinoCid esto es el calidad Dino ya sabéis que juego es imagino que los que sois como yo un poquito viejetes sabréis que juego es vamos a pillarnos yo que sé al verde Mustang somos Mustafa Ali vamos a ver con Mustafa que hacemos hola soy Mustafa vengo a darte leñas este juego me encantaba me da un vicio me he cargado un tío oye va que tira la dinamita vámonos Mustafa vamos a repartir leña voy a una metralleta esto lo quiero yo muere hostia puto gordos aquí a palos hombre gordos de mierda vámonos oh Dios mío mira que salto pega Mustafa Ali hay un gordo otro gordo igual dos gordos si ven aquí gordo trae que tengo hambre panzas tú ven aquí no te escapes toma que hambre una granada go oh no Dios mío me va a inflar este tío pero bueno dicho y hecho me ha inflado despierta despierta Mustafa será que el oso me ha matado Houston vete a la mierda gordo gordo cabrón ahora se ponen agresivos esto viene bien para tirárselos que me quiere matar toma 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 me ha disparado tú que haces disparando será cabrón pero bueno me va a matar otra vez oh no Dios mío bueno yo creo que ya de payasada vale vamos a seguir probando juegos Neo Geo funciona perfectamente Nintendo como todos sabéis funciona perfecto en esta consola es increíble mira ahí tenemos a Kirvin que he puesto he puesto a Kirvin os digo la verdad este juego ha sido muy pequeña hola soy Kirvin oh costión me he dado esto es el Mario uy va que hago ven aquí ven aquí te acabo de comer tengo hambre que este dispara oh Dios mío bueno vale parida aquí de juegos de estos y ya solamente nos quedan los de la Super Nintendo aquí lo veis vamos a probar no sé cuál es Houston no sé cuál es es que he metido un montón de ellos y ya veis que prácticamente tira con cualquier cosa a Donkey Kong bueno ya veis que funcionan perfectamente todos los juegos yo creo que ya poco más podemos decir bueno aquí veis la SMD un juego en formato de SMD le he metido para que podáis ver que tira perfectamente con él y poquito más yo creo que ya con esto y un bizcocho vamos a hablar un poquito de ella porque la verdad me ha encantado esta Family X que puede con montones de run eso sí te toca ir buscando porque hay algunas que ya sabéis mucho dependiendo del formato en el que te la hayan colgado o el que haya hecho la run en esos formatos zip comprimidos funcionan mejor funcionan bueno o funcionan bien o no funcionan pero ya habéis visto que corre perfectamente que no se ven cosas raras en la pantalla y todo va bueno ahí lo veis increíblemente bien corren los juegos la verdad que tenéis cero problema a la hora bueno yo esto no tengo ni puta idea de jugar combate 1 contra Likun o sea que mejor no me hagáis caso madre mía Houston no siento las piernas soy Son Goku pero no tengo ni puta idea de jugar no sé ni como se hace el Hayuke ni como se hace nada ni que combinación de botones son ni idea pero no sé como se pica como se pica Goku como pegamos una pata maricona vamos a ver Goku que haces no bailes el tango pero bueno así que nada vamos a terminar de hablar de ella bueno bueno como os estaba diciendo como habéis visto prácticamente puede con todo ya habéis visto que hay varias runes que no funcionan lo que digo hay que ir probando una otra otra por ejemplo el Snow Bros 2 me ha costado cuatro descargas de cuatro páginas diferentes hasta que he encontrado una rune que me funcionaba ya sabéis que luego a la hora de hacer esas runes pues cada uno las hace con un programa las hace de una forma de otra y no todas funcionan correctamente es ir tanteando ir probando y oye tienes una consola súper completa que te permite jugar a un montón de juegos tienes posibilidades infinitas porque hay millones de juegos ya habéis visto Atari no tira y ahora demasiado hay alguna por ahí colgando que tampoco tira algún tipo de formatos SMD funcionan SMS SMC yo que sé en Bing en CID montones archivos NES mogollón de juegos para poder jugar en una consola súper completa quizá un poco grande para mi gusto yo ahora ya lo he hecho un poquito más pequeña pero como le han querido meter este diseño de Xbox One que no lo entiendo para qué con mandos de Play pues nada consola con dos mandos te permite jugar a dobles he jugado perfectamente a dobles le he dado mogollón de caña la utilizo muchísimo de vez en cuando te bajas alguna run sobre todo las que te descargas tú y tienes algún parancito en alguna run por ahí pero son problemas de la run no de la consola ya habéis visto que tira perfectamente prácticamente con todos los juegos prácticamente sin tirones no tenemos defectos de imagen prácticamente ninguno ya depende mucho de la run que tú utilices la verdad que yo estoy muy contento con ella le he dado muchísima caña a esta consola antes de hacer la review le da hace un mes y pico o dos que la tenemos en el canal le he estado jugando a tope con ella bueno mis críos se vuelven locos con el Snow Bros yo no sé ya cuántas panteras se pueden haber pasado en el Snow Bros te da la opción de poder guardar las partidas crear archivos sabe en tu tarjeta microSD cosa muy buena aparte que trae un montón de juegos si no te crees complicar la vida ya tienes juegos para aburrirte jugando a ellos tienes un montón de Neo Geo un montón de juegos de la Super de la Nintendo o sea tienes juegos para aburrirte tranquilamente con esta consola así que nada yo creo que ha quedado bastante completa la review hemos visto más o menos todos los factores de esta consola resolución hemos grabado con una cámara directamente a la televisión por lo cual siempre se baja un poquito la calidad ya lo sabéis temas reflejos da luz de un lado de otro pero la verdad que estoy encantado con esta Family X la recomiendo 100% más adelante voy a traer otra consola de esta retro pequeñita que he encontrado súper económica es para juegos de NES juegos de 8 bit pero es que me ha costado 10 euros entonces yo creo que por 10 euros la verdad nos podemos pedir gran cosa así que estados atentos estoy como loco porque me llegué me imagino que en un par de semanas la tendré aquí como mucho y ya le haremos una review a esa mini NES nueva que nos va a venir que yo creo que es la más económica que he encontrado en todo el mercado según ellos trae distintos juegos os dejaré el enlace de todas formas ahora porque está en oferta el precio normal son 16 dólares con algo y ahora me parece que te sale por unos 13 que no llega a los 10 euros más o menos se queda esa consola y la verdad que a poquito que funcione te tire con tu Mario con tus 4 juegos de Nintendo va a ser una gozada de consola así que nada espero que os haya gustado bueno se me olvidaba deciros tiene salida HDMI salida VGA también cosa bastante buena pues te da bastante más calidad de imagen yo he grabado una televisión de 43 pulgadas así que vosotros imaginaros como se ve en esta pedazo de tele como se puede ver en una tele más pequeña ya sabéis que a cuanto más pequeño más resolución tenemos de imagen así que nada ahora sí espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Eterno y China hasta la próxima compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!